Atención porque tengo estudio según la inteligencia artificial que nos dice cuáles son esas tres palabras o frases que más repiten los mentirosos. Ay bendito Cristo Señor Dios, ¿cuáles? ¿Ustedes quieren aprender a detectar una mentira? Pues la inteligencia artificial ha identificado esas tres frases que más utilizan los mentirosos. Es que la mentira es un atajo que coge el ser humano muchas veces cuando tienen inseguridad o un deseo de aceptación. O quieren encajar en algún grupo específico, están buscando poder o están buscando evadir algún tema del cual quieren oír. Y agarran ese atajo de la mentira y se convierte en un hábito. Ok, sí, claro. Ve que raro, hoy es el día del hombre y usted sacó ese... Hombre, pero es que esto no es de género. Mentiras decimos todo, mujeres, hombres, niños, todos decimos mentiras. En ciertos casos la mentira puede resultar una salida fácil para evitar conflictos. Proteger la imagen personal o ganar un beneficio individual inmediato. Esos son los atajos que se agarran para decir mentiras. Sin embargo, esta conducta acarrea consecuencias significativas, tanto para el mentiroso como para quien rodea a ese mentiroso. Ese hábito se convierte en un rasgo de la personalidad y con el tiempo se vuelve dependiente de la mentira para construir su realidad. Es lo que llamamos la mitomanía. La mitomanía, señor. Exacto, que es la enfermedad, la fobia, la enfermedad mejor, la obsesión por estar mintiendo a cada rato y vivir en ese mundo construido de manera artificial que no corresponde a la realidad. ¿Están listas para las frases? Ay, Dios mío, sí, hágale pues. Frase o palabra, la primera. Cada vez que un mentiroso va a decir una mentira para dar una impresión de sinceridad, voltea la torta y dice, honestamente o para ser sincero. Cuando una persona ya le diga a usted, es que mire, para ser sincero y hace esta carita y agacha el ojito, mire, para ser sincero, pila porque lo que viene a continuación muy seguramente será una mentira. Ahí, esa me la, Juan Andrés dice que cuando algo no le gusta es como, para ser sincero. Para ser sincero. Eso no me gusta mucho. Esta palabra es clave para pillar a un mentiroso. Ellos suelen exagerar, llevar al extremo las cosas para asegurar algo y desviar la atención de la realidad. Mire, yo nunca o yo jamás, nunca yo he hecho eso. Yo jamás he llegado a dar, nunca he llegado tarde al programa. Yo jamás he hecho esto. Ahí está la mentira camuflada de ese extremo para exacerbar y reafirmar la mentira que viene a continuación. Ay, ¿sabe qué? Por eso dice nunca diga nunca. Sí, los psicólogos dicen mucho que la mirada, ¿no? Que cuando alguien dice mentiras, pues le quita la mirada a uno de los dos. Baja la mirada y dice, no, yo nunca. O para la izquierda o para la derecha. Mi amor, yo nunca te he sido infiel, mi amor, nunca. Y pra, baja la carita. Y elimine mensaje. O cuando alguien antes de responder mira el techo y que, ah, jue, pucha. Está estructurando. Está buscando. Está buscando a ver de dónde se agarra. Y dependiendo si es hacia la izquierda o a la derecha, hace parte de los recuerdos o si la está creando. Me dejé, me olvido y no me acuerdo para qué lado es que yo vio. Interesante. Pues miren, al decir la siguiente frase, el mentiroso busca evitar dar detalles que puedan ser o comprobados o desmentidos. Y es esta frase. Que, hombre, no recuerdo exactamente de lo que me estás hablando. La verdad, no, no, no me acuerdo. ¿De qué me hablas? Está haciendo tiempo y está poniéndose en posición de, vea, está tan poco importante este asunto que ni lo recuerdo. No recuerdo de qué me estás hablando. Cuando uno lo confronta y le dice, oiga, usted dijo esto, usted hizo esto, me contaron que usted por detrás mío está diciendo cosas. No, ¿sabes que no recuerdo eso? ¿Sí, en serio? ¿No lo tengo en mente? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? No, 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 jamás. Pues ahí está. Honestamente, o para ser sincero, nunca o jamás, y no recuerdo exactamente lo que me estás preguntando, más todas las características que dijo Nati Correa de la expresión corporal. Si no te sostiene la mirada. Chao. Es mentiroso. No, y hay gente que sabe decir mentiras muy bien, ¿no? O sea, hay gente que está en serio, o sea, que se mantienen y están ahí. Como hay gente que, por ejemplo, el esposo de mi mamá, por ejemplo, no puede decir mentiras porque se le empieza a hacer como una sonrisita. Y yo, ¿para qué me dicen mentiras? Hay gente que es muy mala para decir mentiras y una mentira lleva a otra mentira, que es terrible, ¿no? Y se vuelve un hábito. Ahí están señales inequívocas, frases de cajón para pillar a un mentiroso. Y no le enseñe mentiras piadosas a los niños, que eso no está bien. No, 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 jamás, la verdad, por delante. Eso es una mentirita pidedosa. No, señora. Honestamente. El piadoso no tiene nada. Honestamente, nunca haría. Para serte sincero, yo jamás. Honestamente, ¿te comiste ese dulce? Para serte sincero, no recuerdo exactamente. No recuerdo. La existencia de ese dulce. Uy, nos encantan los trucos de la mamá sin filtros. Y esto que dice, mamá sin filtros, el truco te va a encantar. Imagínense que algo que me pasa mucho siempre es que a mí se me riega el chocolate encima de la estufa. O sea, uno está ahí pendiente. Voltea a mirar. Sí. Y cuando voltea a mirar para el otro ladito, pum. Es la ley de Morphe. Cuando usted lo miró, 99 segundos y al minuto 100 voltea a mirar así. Y se riega. Y se riega. Entonces, ahí queda el pegote. Ay, no, que se le regó un poquito de la sopa. Ay, no, que se le regó un poquito del guiso que hizo para la carne. Y todo ese pegote empieza a quedar encima de la rejilla así tan mamón que es respegar esas rejillas. Que la grasita, no sé qué. Entonces, yo le traigo el truco para que usted pueda limpiar muy bien esa rejilla de la estufa para que lo libere de grasa y para que le quede como nuevo. Entonces, usted en un tazoncito, pónganme atención, van a coger dos cucharadas de bicarbonato, el zumo de un limón, una tapita de detergente líquido. Si tiene el jabón de la loza, usa el de la loza. Si tiene el de la ropa, usa el de la ropa. Media taza de vinagre y media taza de alcohol. Por favor, no el que se toma, ese lo deja para el fin de semana. El antiséptico. Exactamente. Todo eso lo mezcla con agua caliente y sumerge en esa ponchera las rejillitas de la estufa, que generalmente son las que quedan manchadas de chocolate, de aceite, de arroz, de guiso. Y con eso no se matan, quitándole pues la grasa, ni las manchitas, ni la comida. Lo dejan ahí por 20 minutos en esa ponchera caliente con dos cucharadas de bicarbonato, el zumo de un limón, una tapita de detergente líquido, jabón de loza, media taza de vinagre y media tacita de alcohol. Lo deja ahí 20 minuticos todas las rejillas. Usted va, se toma un tintico, vuelve, lava como de costumbre y estrena la estufa. Qué lindo truco, qué buen truco. ¿Hay imagen? Hay imagen, pero por supuesto que claro que sí. Se va a subir a todas las redes sociales. Hagamos un repaso de esas redes sociales de Anati Correa, que usted la tiene clarita. Instagram. Bésame Bogotá FM. YouTube. Bésame Colombia. Facebook. Bésame Radio Colombia. ¡Ah, y el TikTok! Bésame Colombia. En todos lados estamos y este truco va a estar en todas nuestras plataformas. Sí, se los podemos enviar también por el WhatsApp al 317-243-5777. Voy a aprovechar para enviarle un saludito a Sandra Milena Velázquez. Ella, sagrado, me pide por Instagram el truco. Y trucos viejos. Ay, que como es el del cunchito del café para la ojera. Frío, caliente, mucho café, cargado, no sé qué. Y siempre está ahí súper pendiente. Entonces, abrazos a todos los que están pendientes de nosotros, que nos comparten así sus palabras de cariño. Y que les gustan los trucos, porque yo se los doy aquí con mucho amor. Nos encantan los trucos. Y cerrarlo con esto que dice, mamá sin filtros, estufa vas a estrenar. La grasa te va a quitar.